Me acuerdo que el primero que me empezó a hablar de los tiros libres fue el Coco Basile, que me decía, soltá el pie, mirá cómo hace Román, mirá cómo hace Román, y estaba Román, y fue uno de los primeros que me decía, soltá el pie, soltá el pie, empezó a soltar el pie. Y vos no soltabas el pie, ¿verdad? Y no, yo tiraba despacito, es un centrito, me decía, es un centrito. ¿Coco? El Coco, sí. Y bueno, fue uno de los primeros que me empezó a hinchar con los tiros libres.